Muchas gracias, señor ministro. Pregunta para la ministra de Justicia, pregunta doña Esther Muñoz. Tiene la palabra su señoría. Señoría, guarda en silencio. Señoría, guarda en silencio. Guarda en silencio. Gracias, señor presidente. Señora todavía ministra de Justicia, ministra reprobada por esta Cámara y por el Congreso, va usted de mentira en rectificación y de rectificación en mentira. Fíjese, mintió usted cuando dijo que estaban defendiendo al juez de Arena. Mintió cuando dijo que no tenía ninguna relación con el señor Villarejo. Después rectificó y dijo que no tenía ninguna relación personal. Y como vimos todos, también mintió. Mintió cuando dijo que con una expresión homófoba no se refería usted al señor Marlaska. Y cuando rectificó dijo que en realidad que sí que era para él, pero que no en un sentido peyorativo. ¿Es que acaso hay otro tipo de sentido? Mire, mintió cuando dijo que había jueces en Colombia haciendo cosas con menores. Y si no mintió, ¿por qué no puso usted una demanda? ¿Mintió cuando dijo en el Congreso que estaba usted siendo sometida a un chantaje? Y si no miente, ¿qué información tienen de usted? ¿Cuál es el precio del chantaje? ¿Ha puesto ya usted una denuncia por extorsión? Y mire, no me replique que somos nosotros machistas, señora Delgado, porque no cuela. Y menos viniendo de una feminista de boquilla y una misógina de libro como usted, a la que no le gusta trabajar con mujeres y que intenta insultarme cada vez que viene a esta Cámara. Señora Delgado, mire, no se tome esto como algo personal. Y créame de verdad cuando le digo que a mí me encantaría poder preguntarle por cosas importantes de la justicia. Pero es que desde que usted es ministra del Gobierno de España, su única ocupación ha sido tener que estar pendiente de sus problemas políticos, de las mentiras a los españoles y de sus rectificaciones. Por eso yo me tengo que dedicar a lo urgente, que es pedir su dimisión, que deje paso a un ministro con el que poder preguntar y hablar de verdad de los problemas de la justicia. Señora Delgado, por lo tanto, ¿cuándo piensa usted dimitir? Gracias. Muchas gracias, senadora Muñoz. Señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, mire, pues en este momento la previsión que tengo como miembro del Gobierno de España es seguir trabajando y seguir trabajando para recuperar seis años perdidos de trabajo mientras ustedes estuvieron en el Gobierno. Muchas gracias, señora ministra. Senadora Muñoz. Sí, señora ministra, yo lo primero que tengo que agradecerle son sus nuevas formas. Me alegra que ya no venga usted gritándome ni intentando insultarme. Mire, señora Delgado, yo tengo aquí un artículo. Señora Delgado, jueces y fiscales avisan. Delgado ya no puede ser la interlocutora del Gobierno. La ministra de Justicia ya no tiene credibilidad. Mire, tiene usted abochornados a todos los consejeros de Justicia, tiene usted abochornados a todos los jueces y a sus propios compañeros los fiscales. Y yo entiendo, de verdad que entiendo, que usted no quiera dejar el ministerio porque tendría que volver usted a la Audiencia Nacional, donde tendría que ver a los compañeros y ya sabemos lo que ha dicho usted de esos compañeros. Y mire, yo le pido, señora ministra, no me hable usted de corrupción, que es lo que suele hacer en las réplicas. Porque si quiere usted hablar de corrupción, puede pontificar primero en Andalucía, donde sus compañeros socialistas llevan robando miles de millones de euros a los andaluces durante años. Durante años. Y mire, y mire, si quiere, si quiere, también, mire, y más fácil, si no quiere bajar a Andalucía, si no quiere bajar a Andalucía, señora todavía ministra, lo tiene más fácil. Pregúntele al señor Ábalos por la corrupción del Partido Socialista en Valencia. Pregúntele por el caso Crespo-Gomar, que seguro que también se lo sabe. Mire, señora todavía ministra, usted no es ninguna víctima. Usted solo es rehén. ¿Y sabe de quién? Voy a ir terminando, señoría. Claro que sí, señor presidente. Usted solo es rehén del señor Pedro Sánchez, que no se puede permitir ni una dimisión más en su gabinete. Y por eso mantiene a ministros que mienten y que evaden fiscalmente. Señora Delgado. Termine, señoría. Guarda en silencio. Termine, señoría. Señora Delgado, si a usted de verdad le importa la justicia, que yo sé que ha sido y es parte de su vida, libérese y libérenos. Dimita ya. Muchas gracias, senadora Muñoz. Señoría, guarda en silencio. Señora ministra, guarda en silencio. Bueno, gracias, señor presidente. Mire, señoría, déjeme que le conteste a esa brillante intervención. Para traer a colación el pasaje de un libro de un intelectual, no sé si lo conoce, Inatier, un intelectual que pasó por la política, fuego y cenizas, el autor distinguía entre dos tipos de cuestiones, señoría. Las cuestiones que solamente importaban muy pocas, algunos políticos y alguna prensa que seguía a los políticos y algún seguidor fanático. Y luego, aquella política, aquellas acciones que le importaban a toda la ciudadanía. Pues Inatier dijo muy acertadamente, si no saben distinguir entre estas dos cuestiones, seguramente acabará su carrera política. Lo que quiero decir es que aquí estamos para ocuparnos de lo que quiere la ciudadanía, de lo que realmente le importa a la ciudadanía. Mire, le voy a decir, en mi caso tengo muy claro lo que quiere la ciudadanía. Quiere tener una justicia que sea verdadero servicio público, señora Muñoz. Estamos empujando la ley orgánica del Poder Judicial para las licencias y permisos que ustedes empantanaron con enmiendas. Además, estamos intentando recuperar lo que ustedes quitaron a la ciudadanía, derechos y libertades a través del Código Penal, por ejemplo, el 315.3 del Código Penal. Además de todo eso, no damos instrucciones a jueces y a fiscales. Lo que hacemos es herramientas. Por eso vamos a derogar el artículo 324 de la ley de enjuiciamiento criminal, ese que ustedes se inventaron para evitar que se investigasen los casos que usted no quiere que diga, pero le voy a decir, de corrupción. Y además de todo eso, tenemos proyectos ya en marcha para los discapacitados. Además de todo eso, tenemos aprobada la ley de protección de datos. Además de todo eso, estamos transponiendo directivas que ustedes por dejadez no hicieron y nos costaban dinero, multas a todos los españoles, señora Muñoz. Lo que estamos haciendo realmente es impulsar la ley contra la violencia de género. ¿Saben lo que estamos haciendo, señores? ¿Saben lo que estamos haciendo, señorías? Trabajar, trabajar y trabajar por la ciudadanía. Muchas gracias, señora ministra.